En tema COVID, siete casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos incluyendo ambulatorios de hospitalizados, 151 distribuidos en 13 municipios. En lo que respecta a la hospitalización, cinco pacientes hospitalizados en todo el sector. No hay pacientes intubados y un día más sin defunciones, gobernador. Es cuanto.